Este espacio en Internet está dedicado a la informática clásica, o retroinformática, y también en ocasiones a la informática moderna. Bienvenido a Parcela Digital. Aquí empieza un nuevo contenido. Hoy es domingo 8 de septiembre de 2024. Estoy en Enciso, una población de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la montaña de La Rioja, a un paso de la provincia de Soria, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esta población de Enciso es muy conocida por el Museo del Paleolítico y por el Barranco Perdido, un parque temático dedicado a los dinosaurios. Hoy he venido aquí a Enciso por otro motivo, que no son los dinosaurios ni el paleolítico. He venido, invitado por la organización, a conocer la exposición itinerante Paleo Peces, donde se muestran ordenadores antiguos. Desde mi punto de vista, es una idea genial mezclar ordenadores antiguos con esta zona tan centrada en divulgar sobre el paleolítico. Vamos allá, vamos a conocer la exposición. La exposición Paleo Peces, con fecha de inicio del 11 de agosto y fin del 6 de octubre de 2024, tuvo como sede la tienda de antigüedades Brocante Momo, situada en la población de Enciso de La Rioja. En estas imágenes se puede ver la planta baja de dicho comercio dedicado a las antigüedades. La idea de organizar la exposición parte de las dos personas que gestionan la tienda de antigüedades Momo, las cuales piden consejo, finalmente, a Juan Antonio Pastor, profesor y vicedecano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Informática de la Universidad de Barcelona, recientemente jubilado. Juan Antonio es la persona que aporta la gran mayoría de los ordenadores expuestos, aunque no todos. A continuación, en este videoblog, voy a mostrar un resumen de lo más importante de esta exposición organizada por Momo Antigüedades y por Juan Antonio Pastor en la localidad riojana de Enciso. Aquí empieza el video. El primer ordenador que quiero destacar de esta exposición es este IBM PC 5150 que vemos en la imagen. Es el primer ordenador de arquitectura PC de la historia. Fue presentado en agosto de 1981 y marcó la tendencia de lo que serían los ordenadores a finales de los 80 y primeros años 90. Dentro de las características técnicas de este equipo se debe destacar el microprocesador Intel 8088 a 4,77 MHz de velocidad, un procesador de 16 bits que tenía un bus de datos externo de 8 bits, por lo tanto la arquitectura que le rodeaba al ser de 8 bits era más fácil de diseñar y tenía un menor costo de producción. Contó con 16 kilobytes de memoria RAM base pudiendo ser ampliables hasta 640 kilobytes. También dispuso de una unidad de disco flexible de 5,4 pulgadas y fue el único modelo que incorporó un interfaz de audio, un conector de interfaz de audio para poder leer y grabar programas desde cinta, que estaba muy de moda en aquellos primeros años 80. Es un ordenador que fue una revolución porque tuvo un precio base, el modelo más básico, en torno a los 1500 dólares en el año 1981. Aunque era mucho dinero para aquella época, en realidad era un precio muy inferior a lo que había en ese momento en ordenadores de similares características. Este IBM 5150 cuenta con el hito de ser el primer ordenador de arquitectura PC de la historia, pero no fue el más popular. Mucho más popular fue el modelo siguiente de 1983, el IBM PC 5160. El ordenador que vemos ahora en imagen puede parecer idéntico al anterior, al 5150, pero no es igual. Es un IBM PC 5160 de 1983, dos años posterior al primer PC de la historia. Es el conocido como IBM PC XT de Extended Technology. En el mismo año 1983 de salida de este equipo, otros fabricantes ajenos a IBM clonaron legalmente la BIOS de estos ordenadores, que estaba registrada por IBM. A partir de ahí nacieron ordenadores compatibles con PC, no fabricados por IBM, sino por terceros. Esos nuevos PCs compatibles eran más económicos y lograron que se estandarizara la arquitectura a nivel mundial. Todo lo que hacías en un PC, independientemente de quien lo fabricara, era válido para otro PC. A partir de 1983, la gran mayoría de la gente que tenía un PC en su casa, ya fuera IBM o fuera compatible, por norma general tenía un PC XT, porque llevaba exactamente la arquitectura de este ordenador que estamos viendo en imagen. Este equipo, IBM PC XT, fue lanzado al mercado con un mínimo de memoria RAM de 128 KB. Se vendió en dos versiones, una que admitía una ampliación hasta 256 KB y otra que admitía una ampliación hasta 640 KB de RAM. Se vendía con dos disqueteras de 5 cuartos pulgadas o con un disco duro de 10 MB. También incorporó un monitor que podía ser monocromo o color, con una tarjeta gráfica MDA, solo texto, en el caso del monocromo, y una tarjeta gráfica CGA, en el caso del color. Este modelo concreto de ordenador de 1983 fue el que le dio la gran fama al mundo PC en los primeros años 80. El siguiente componente de la exposición que quiero mostrar es esta máquina, Factor Contafac, que se ve en la imagen. En realidad no era un ordenador, era una facturadora, una máquina de escribir que podía hacer cálculos automáticos. Una especie de calculadora grande automática. Es un paso previo a los ordenadores personales nacidos en los años 70. Es el año 1963 cuando Joan Mayo junto a dos socios más fundan la empresa Telesincro. Y Telesincro terminan en el año 1966 esta máquina que originalmente se llamó Winner Contafac. Y posteriormente, como se puede ver en la imagen, se pasó a llamar Factor Contafac. Este equipo fue el paso previo al considerado el primer ordenador diseñado y fabricado en España, que fue el Factor S. Esta máquina es conocida popularmente como Factor P. Pero en realidad hay investigaciones que dictaminan que nunca se llamó así. Años después, la propia Telesincro empezó a llamar a esta Winner Contafac o a esta Factor Contafac, empezó a llamarla Factor P cuando máquinas posteriores habían sido llamadas o bautizadas como Factor R o Factor S, por ejemplo. Es muy importante destacar que esta Factor Contafac es una máquina histórica dentro de la informática en España. Y que esta exposición para el OPCS de Enciso tenga la posibilidad de enseñar al público que la visita. Este paso previo al ordenador electrónico es más que destacable. Entre los años 1962 y 1964, Pier Giorgio Perotto, un inventor italiano, creó una calculadora que permitía introducir secuencias de programación. Esa calculadora fue comercializada en 1965 por la famosa Olivetti. Y así nació la máquina, la calculadora programable Olivetti Programa 101. Para unos, este es el primer ordenador personal de la historia. Para otros, como es mi caso, no lo es, porque le faltan componentes fundamentales para poder ser calificado como ordenador personal. No obstante, el hecho de que esta exposición comparta con sus visitantes una máquina como es la Olivetti Programa 1, tan difícil de conseguir y tan histórica como es, certifica la calidad de su contenido. El hecho de que haya apuntado en este artículo, que yo no la considero como un ordenador personal, no resta ni un ápice a la capacidad histórica que tiene y al mérito que tiene esta máquina, que sin duda alguna es una máquina histórica. En la década de los 60 y gran parte de los años 70, en la informática lo que había eran grandes ordenadores que ocupaban plantas enteras, mainframes o mini ordenadores que eran del tamaño de un armario grande. Y para trabajar con ellos se utilizaban o se estilaban los terminales. El típico monitor y teclado independiente que se conectaba a los grandes ordenadores a modo de puesto. Esta exposición también comparte algún terminal como el que estamos viendo en las imágenes. Un terminal con monitor y teclado de la marca del fabricante Siemens. En el año 1987, IBM quiso recuperar el control del mundo PC y para ello lanzó una histórica serie de ordenadores de nombre PS barra 2. En esta exposición se puede ver un IBM PS barra 2 Model 70, que es nada más y nada menos que un ordenador 386 de finales de los 80, que en aquellos años era una bomba. Un ordenador de 32 bits. El IBM PS barra 2 fue muy conocido por incluir una ranura de expansión de 32 bits de gran calidad llamada micro canal. No todos los modelos de IBM PS barra 2 lo tenían, pero este que está en la exposición, este que estamos viendo en pantalla, el Model 70, sí llevaba micro canal. Además de todo esto, el PS barra 2 fue uno de los primeros ordenadores que incorporó unidades de disco de 3,5 pulgadas y además utilizó por primera vez ratones y teclados con conector mini DIN, que popularmente y posteriormente a los ratones y a los teclados que llevaban ese conector se les conocía como teclado PS barra 2 o ratón PS barra 2. En el aspecto personal, esta serie de ordenadores PS barra 2 son muy importantes para mí, porque en los primeros años 90 cursé la asignatura de informática en tercero debut en el instituto con un IBM PS barra 2 Model 30. Y recuerdo con cariño la robustez y la alta capacidad de proceso de estos ordenadores, que en otro orden eran muy caros, porque costaban en torno al medio millón de pesetas, unos 3.000 euros de la época, que era mucho dinero hace casi 40 años. Un momento importante dentro de mi recorrido por la exposición fue cuando vi este Osborne 1 del año 1981. Es considerado el primer laptop de la historia dentro de la informática personal, el primer ordenador portátil para muchos, aunque para mí no es el primer ordenador portátil, sino el primer ordenador portable, que no es lo mismo. Este ordenador fue diseñado por Lee Felsenstein, que es un histórico dentro de la informática mundial, por encargo de Adam Osborne, fundador de la empresa Osborne Computer Corporation. Este ordenador contaba en su interior con un microprocesador Cilo Z80 a 4 MHz de velocidad, muy popular en aquellos años ya, y dos disqueteras de 5 ¼ pulgadas, un monitor CRT de 5 pulgadas, muy pequeñito, y todo el conjunto pesaba en torno a los 11 kilos. Precisamente por eso hablo de portable y no portátil. El ordenador Osborne 1 es muy popular, muy famoso en la historia de la informática, y es una pieza única de museo. No hay dos sin tres, y en esta misma exposición también se encuentra un Osborne Executive, que algunos llaman Osborne 2, pero el nombre es el primero que acabo de decir, el nombre válido. En este ordenador se duplica la memoria, pasa de 64 KB a 128 KB, mantiene el mismo microprocesador Cilo Z80 a 4 MHz de velocidad, aumenta el peso en 2 kilos, pasa a pesar en torno a los 13 kilos, aumenta el tamaño de la pantalla de 5 pulgadas a 7 pulgadas. Se afirma que este ordenador Osborne Executive llevó a la quiebra a la empresa Osborne Computer Corporation. Poco después de lanzar al mercado este ordenador, la empresa llegó a su fin. En la exposición, y separando a los dos ordenadores Osborne, se podía encontrar otro portable histórico, este IBM PC portable de 1984. Básicamente era un IBM PC XT, un PC 5160 de 1983, pero encapsulado en una caja de portable. Incorporó un Intel 8088 a 4,77 MHz de velocidad, 256 KB de memoria RAM y una pantalla CRT de 9 pulgadas. Llegaba a pesar 13,6 kilos. También incorporó una tarjeta gráfica CGA que podía emitir colores, que era muy moderna en aquellos años. Es un ordenador algo posterior a los modelos Osborne, pero que mejoraba las características de aquellos primeros. En la visita a la exposición, hubo un momento en el que llegué a un ordenador muy especial para mí. Un ordenador que toca mi fibra sensible. Este Anstrad PC 1512 lanzado al mercado en el año 1986. Un ordenador PC que no llevó el Intel 8088 de bus de datos externo de 8 bits, sino un Intel 8086 de bus externo de 16 bits. Por lo tanto, la arquitectura era de 16 bits. Contó con 512 KB de memoria RAM, dos disqueteras de 5,1 cuarto o una disquetera y un disco duro de 10 o 20 MB. Incorporó monitor a color, muy avanzado para la época, y tarjeta gráfica CGA. Poco tiempo después, fue lanzado al mercado un modelo nuevo, el PC 1640, que era idéntico a este, salvo que incorporaba una tarjeta gráfica EGA, que era el NovaMás en aquellos años, y además contaba con 640 KB de memoria RAM. Tanto un modelo como el otro, para mí son históricos, porque eran ordenadores que allá en el año 1986, cuando los jóvenes en los hogares contábamos con los ordenadores Spectrum, los Astraz, el Commodore o los ordenadores MSX, todos queríamos tener un PC, y mirábamos con cariño a este tipo de ordenadores, que dentro de los precios que se abarjaban en la época, eran realmente más económicos que otros modelos. Pero en realidad, había que desembolsar bastante dinero para poder adquirir uno. En el año 1986, este ordenador se podía adquirir por unas 225.000 pesetas, algo más de 1.300 euros al cambio. Era mucho dinero para la época, pero era menos dinero que recurrir a otros fabricantes. Acompañando en esta exposición a este ordenador Amstrad PC 1512, se puede ver una impresora Amstrad MP3000, una impresora ochentera, muy económica de precio, de 9 agujas matricial, y que además tenía un peculiar sistema para coger las hojas en un fondo plano. En aquellos años, todas las impresoras llevaban una especie de carro como las máquinas de escribir. Esta impresora Amstrad MP3000 fue muy popular, entre otras cosas por su precio asequible, y además la recuerdo con cariño, porque fue la segunda impresora que tuve. Y una máquina que tuve durante bastantes años, además. Llegamos a la parte de la exposición más doméstica y ochentera. Y en esta imagen podemos ver tres ordenadores históricos. En primer lugar, el Commodore 64, de 1982, basado en el microprocesador MOS 6502, un microprocesador histórico creado por Chuck Piedel. Es el ordenador más vendido de la historia, con unas ventas estimadas entre 17 y 20 millones de unidades. En la parte superior se puede ver al histórico Amstrad CPC 464, que incorporaba un filo Z80 y además contaba con 64 KB de RAM. Era muy conocido por su llamativo teclado colorido, y por ser uno de los primeros ordenadores que incorporó interfaz de cinta dentro de la carcasa del teclado. Este CPC 464 de Amstrad se debía conectar al monitor de color de la propia marca Amstrad, que se ve ahí en la imagen, o al monitor, la versión del monitor de Amstrad, fósforo verde, que se encuentra en la fotografía encima del Commodore 64. Fue un modelo de ordenador que arrasó en ventas entre los años 1985 y 1988 en España. Justo debajo del CPC 464 se encuentra el Amstrad CPC 6128, que fue lanzado al mercado también entre los años 1984 y 1985. Es un modelo superior al anterior, que contaba con el mismo procesador, pero con el doble de memoria RAM, 128 KB, se conectaba a los mismos monitores e incorporaba en el teclado a la derecha una moderna y novedosa disquetera de 3 pulgadas, con discos muy peculiares, porque había que darle vuelta a la cara para grabar por una cara o por la otra. Fue un ordenador histórico en España en los años 80, el Amstrad CPC 6128. Este ordenador CPC 6128 de esta exposición también me toca en lo personal, porque fue mi primer ordenador, adquirido un 27 de diciembre de 1986. Con este ordenador aprendí a programar en Basic y con este ordenador aprendí a manejar un sistema operativo histórico como fue el CPM. De esta exposición también debo contar que hay una zona específica de ordenadores históricos Apple, una zona no menos interesante de lo visto hasta el momento. Aquí termino el resumen de mi visita a la exposición Paleopeces de Enciso, en La Rioja. He mostrado algunos de los ordenadores de esta exposición, pero hay más, como se puede ver en este vídeo panorámico. Reitero mi agradecimiento a Juan Antonio Pastor por invitarme a conocer esta exposición. También quiero agradecer a Chus y José de Momo Antigüedades por haber puesto el local de la exposición y por haber trabajado para organizarla, que ha sido un trabajo duro. No me cabe la menor duda. Y un último agradecimiento extra a los tres por haberme acogido también. Por último, no podía abandonar esta exposición, esta maravillosa exposición en Momo Antigüedades en Enciso sin tomar alguna foto especial. Alguna foto que para mí, a modo personal, sea lo más representativa posible. Y esa foto es lo último que quiero compartir. Decidí tomar esta foto con el IBM PC 5150, el primer PC de la historia. ¿Y por qué elegí este ordenador? Porque la arquitectura PC, el mundo PC, cambió mi vida en lo personal y en lo profesional. Hoy en día, soy profesional de la informática, trabajo en ingeniería del software, por culpa de esta arquitectura de ordenadores que IBM lanzó al mercado por primera vez en agosto de 1981. Aquí termina el vídeo. Si te ha gustado, puedes dejar un like y suscribirte al canal de Parcela Digital. Gracias por ver este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.